A los toros allí en las corridas, ¿cómo se le dice cuando lo tienen dominado? Señoras, señores, hay tiro libre que va a tomar Villa Paneola. Le pega a Puente, a la pelota, a la venta en área. Puchazo llovido, atención. Resta de cabeza Almeida, el rebote, el disparo. Queda para el bigote, está el primero al arco. ¡Gol! ¡El Villa! ¡El Villa, el Villa, el bigote! ¡El López! ¡Gol! ¡El Villa Paneola, señores! La pelota por Beretta, despejaron a media. Remató Federico Puente. Y en el camino estaba o no estaba habilitado. Este lo verá el VAR. Aparecía Santiago, el bigote López, para rematar de gran manera. Al poste izquierdo, el arco de Martín Rodríguez. Se tiró, pero no llegó. Mirá vos lo que son las cosas. Está ganando el local. Uno para Villa Paneola. Cero para Nacional. Santiago, el bigote López, el autor del gol. ¡Golazo! 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 Allá en el área de Villa Española, en el Milagros. Esto en el área Nacional, también lo es. Bueno, Villa Española está ganando el partido. Todos esperaron que el árbitro invalidara. Todos miraron al asistente. Todos esperan del bar. Pero lo cierto es que Villa Española está ganando el partido en el bien 1-0 ante Nacional. 20 minutos de peloteo supremo, con un arquero que ya se estaba vistiendo de superhéroe. Y el bigote López encontró una y la mandó redondita, así como le gustan los redondos. Redondita, al fondo de las mallas, para poner la sorpresa de la noche. FUTBOL POR CARVE Señor, ¿alguien supo que tuvo Cavani? No. Es rarísimo esto, ¿no? Es muy raro. Hermético el United. Balón, por izquierda. El esférico lo pasa, mando Carvalho, Carvalho para Almeida. Ataca al Queque, viene Cristian Almeida por seguridad, tres cuartos. Tocó para Treza, Treza para Almeida. Vendrá centro al área, segundo palo, llega Méndez. Llega Méndez, toca al medio. ¡Ay, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 Vergesio. ¡Gol! De Nacional, señor Gonzalo Vergesio. ¡Qué cabezazo potente! La jugada por izquierda, el pase profundo de aire por punta derecha. Llegó Justito, Armando Méndez, para enviar la pelota contra el área. Recorrió la era chica a media altura. Y ahí estaba Vergesio, que no tuvo que saltar. Dice que sí, con la cabeza, la pelota, de manera muy violenta, muy potente. Creo que pega en el posto derecho y se mete en el arco, que da la expo del Prado. Empata, Nacional, está en uno a uno, Gonzalo Vergesio. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Dicololo! Volvió una noche y todos lo esperaban. Y mucho más después del partido comprometido que obligaba a Villa Española a jugar a Nacional. Un Nacional que salió apurado. Un Nacional que salió a buscar el gol a como diera lugar y se encontró. De un momento al otro, que estaba perdiendo. Después de tantos partidos, después de tantos minutos, apareció él, el goleador, Vergesio. Y las cosas están mano a mano. Igual a Nacional no le alcanza. Seguramente irá por más. Y llegó ese gol de Vergesio, producto de un error del arquero. Que pensó que la pelota se iba, la dejó pasar. Y por atrás apareció Méndez, que no la dio por perdida. Que la fue a buscar y la tocó al medio, para que Vergesio cabeceara con el arco sin arquero. Y rompiera su racha, su sequía. Están viendo si la pelota salió o no. Lo cierto es que esos errores defensivos le dieron la chance a Vergesio y no la desaprovechó. Se empata el juego. Fútbol por Carve. Bueno señores, el VAR está sequiando. ¡Dicimos tal fútbol! Muy dañados tal fútbol con eso. Señoras y señores, le va a pegar Leandro Fernández. Reitero, poco le importa al argentino que quiere marcar el segundo para que Leandro se ponga en ganancia. Somos el fútbol grande de Carve. Le va a pegar Fernández. Trece y medio del segundo tiempo. Va por el segundo tanto nacional. Que no se adelanta, le dice Fedorzuca a Facundo Silva. Que se para detrás de la raya incluso. Para no tener ese problema. Y esto es toda una conversación. Esto es toda una conversación otra vez. Se demora la ejecución del penal. Somos el fútbol grande de Carve. Por la 8.50 M para todo el país. La orden del árbitro. Llegará Fernández. Va al argentino Leandro. Fernández al arco. ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Leandro Fernández! ¡Gol! De Nacional de tiro penal. Bien pateado. Bien pateado. Al poste derecho. El remate cruzó. Leandro Fernández. Allí fue Facundo Silva. Que se tiró. Pero no llegó. Y Nacional pone el segundo en un penal. Que hacía rato había pasado. Que el bar fue al pasado. Precisamente. En ese tiempo le hablo. Y cobró el penal Fedorosuk. Era el mamarracho del nuevo fútbol mundial. Gana Nacional 2 a 1. Leandro Fernández. El autor de gol. ¡Golazo! De Cololo. Más allá de toda la demora. No se congeló Leandro Fernández. Que era que iba a patear el penal. Si se confirmaba. Lo confirmó Fedorosuk. Y le pega bien fuerte. El arquero adivina. Pero la melota se mete contra el palo derecho. Y Nacional endereza un rumbo que era a la deriva hace un rato. Había arrancado más ordenado. Los cambios además. Con D'Alessandro y Ramírez le habían dado a Nacional otro orden. Otra impronta. Otro trato del balón. Intentaba llegar. Pero el retroactivo penal que sancionó el VAR le dio la posibilidad a Leandro Fernández de ir en busca de lo que quería Nacional. Ponerse en ganancia para este partido. Y ahora con el 2 a 1 seguramente la tranquilidad total. Fútbol por Carve. Bueno, ahora...